Vamos a terminar o vamos a hacer este problema que habíamos empezado a discutir el día pasado, que era el del alambre otra vez. Si recordáis rápidamente, por grabarlo todo de un golpe, nos pedían esta vez hallar la fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre en un punto que era el en el punto más bajo. Entonces aplicábamos ya lo primero, la tercera ley de Newton. Entonces es lo mismo cuando nos piden la fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre, es la fuerza que ejerce el alambre sobre el alambre. Es decir, la fuerza novia. Es lo que decíamos con las mismas condiciones iniciales que aquella vez es del reposo. No hay disipación de la energía mecánica. Es decir, se conserva. Se conserva. Y aplicábamos la conservación entre el punto inicial y el punto final. La energía cinética inicial era cero. La energía potencial gravitatoria era mg. Si esto era igual a x cuadrado, pues teníamos mg por uno. En el punto más bajo tenemos energía potencial gravitatoria cero y energía cinética, pues dm2 al cuadrado más cero. De tal manera que de esto podíamos obtener como era la velocidad en este punto más bajo. Y eso lo utilizábamos naturalmente al aplicar la segunda ley de Newton en el punto considerado. Ya habíamos discutido, si recordáis, no cómo tenían que ser de grandes las flechas una relativa a la otra. Tenemos esto en este punto, es decir, que tenemos mg igual a m por a. En este punto la aceleración es solamente centrípeta. Es decir, que si ese fuese el tramo aquí, de circunferencia que corresponde al punto más bajo, tendríamos un radio de curvatura r. Radio de curvatura en ese punto. De tal manera que entonces teníamos, si cogíamos esta expresión, tomábamos como positivo era i hacia arriba, pues entonces teníamos n menos mg igual a m v cuadrado dividido por r. Esto es hasta aquí, fue el momento en el que nos paramos y dijimos, está todo liquidado, v lo obteníamos de la conservación, de la anterior. Y nos faltaba naturalmente r, y este era el punto. Entonces, ¿cómo podemos hallar el radio? Bueno, vamos a por ello. Terminación del radio de curvatura. Vamos a ponerlo. O sea, tenemos aquí una curva que es igual en general, igual a f de x. O sea, en nuestro caso era igual a x cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, y nosotros, fijaos, ahora, ¿cómo podríamos decirlo? Lo primero, lo más importante, o sea, en lo que me voy a basar, que tiene que quedar claro. El radio de curvatura es independiente de cómo la bolita del cuerpo se está moviendo a lo largo de esa trayectoria. Radio de curvatura o la curvatura. Solo depende de la forma, de la forma, de la trayectoria, de la curva. No de cómo la recorremos, de cómo nos movemos a lo largo de ella. Eso es, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo un alambre, que es lo que me está marcando la trayectoria, hay infinitas formas de que un cuerpo se mueva a lo largo de esa trayectoria. Uno dirá, ¿y eso? Añadiendo más fuerzas. Es decir, que yo puedo coger aquí, ¿no? La bolita con la mano, por decirlo así, añadirle una fuerza y obligarle a que la bolita se mueva de una forma determinada, la que yo quiera. En cuanto yo añado una fuerza adicional, ¿lo entendéis? Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Para este caso voy a mover la bolita, claro, mover la bolita de la forma más agradable para mí para calcular el radio de curvatura, ¿cómo? Buscando la aceleración, naturalmente. Porque recordad, claro, que aquí lo que me está relacionando el radio de curvatura es con la segunda derivada, con la aceleración, ¿cómo se está moviendo el cuerpo a lo largo de esa trayectoria? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es una forma muy sencilla de mover esa bolita? Pues de tal manera que, fijaos, la forma paramétrica sería... Sería, por ejemplo... Por ejemplo... Aquí hay un 1, por supuesto, que tiene dimensiones. O sea, que esto lo estoy haciendo lo suficientemente lento y apoyándome lo más posible en la física, pero naturalmente uno podría haber utilizado un BDT, es decir, la forma paramétrica de la curva es en función de un parámetro U, pero quiero ponerte en BDU, que es una letra muy usual para parametrizar curvas en el espacio, para que estéis pensando, es en el tiempo, es decir, yo estoy moviendo el cuerpo a lo largo del alambre de tal manera que es un movimiento uniforme a lo largo del eje X. ¿Cómo lo logro? Pues añadiendo una fuerza, cogiendo simplemente la bolita con la mano y moviéndolo, la bolita a lo largo del alambre de tal manera que se cumpla eso. ¿Hay algún problema con lo que estoy diciendo? No, no, podéis moverlo como queráis la bolita. Por supuesto, si esto es así, I va a ser T4. Otra vez, cuidado, que ahí hay unos multiplicando que tienen dimensiones, las dimensiones adecuadas para que todo coincida, izquierda y derecha. Tengamos aquí a la izquierda son dimensiones de longitud, a la derecha tiene que haber dimensiones de longitud por narices. ¿Está eso claro? O sea, que ahí hay unos con dimensiones con unidades. ¿Vale? Pues ya tenemos esto. Ahora es como decir, paréntesis, anda, mira que bien, me ha cambiado el problema. Es decir, se está moviendo de esta... Claro, a lo largo del eje Y es un movimiento uniformemente acelerado. Uno lo está viendo ya ahí. ¿De acuerdo? Vamos por la velocidad. O sea, que necesitamos... Tenéis que tener bien claro, yo lo que voy buscando es la aceleración. Voy y buscan, primero necesito la velocidad. Entonces, ¿qué tendríamos para la velocidad? Pues, X punto, ¿no? ¿Y cuánto es esto? Uno. X igual a T. Y punto. ¿Qué es lo que teníamos? Tenemos 2X por X punto. Ay, perdón, 2X porque estaba ya pensando que estoy derivando con el efecto de X. 2T. Que era T al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Estupendo. O sea, que tenemos aquí ya el vector... El vector velocidad. Que es tangente, por supuesto, a la trayectoria. Si yo quiero un vector unitario en la dirección tangente, pues naturalmente tendría este vector. Voy a marcar los vectores entre paréntesis, ¿no? Las componentes, X e Y. Tendría 1, 2T. Lo tengo que normalizar, dividir por el módulo. La raíz cuadrada de 1, más 4T al cuadrado. Cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo. Raíz cuadrada. Este sería el vector unitario en la dirección. Que naturalmente, como estáis viendo, va con el movimiento a lo largo de la trayectoria. Ningún problema en eso, ¿no? Y ahora uno diría, bueno, pues necesitamos también... Anda, necesitamos un vector normal. Esto que estoy haciendo en este problema es más fácil que en general porque estamos en un problema en dos dimensiones. ¿De acuerdo? En el plano. Tres dimensiones, se complica la cosa. Pero, digamos, la forma de actuar es similar. ¿Vale? Bueno, un vector unitario, o sea, este sería un vector unitario en la dirección tangencial. Si busco un vector unitario normal, ¿no? Teníamos los tres ejes, ¿recordáis? El eje o dirección tangencial, el normal y el binormal. Como estamos en dos dimensiones, lo único que nos interesa, por supuesto, el binormal, es perpendicular al plano de donde se encuentra el alambre. Por eso está simplificado el problema. Normal, en este caso. O sea, que tendríamos aquí el alambre y, por ejemplo, por aquí tendríamos este vector. Ute, ¿no? Anda, y esto nos recuerda un poco al problema de la fuerza de rozamiento. Cuando tenemos que añadir el rozamiento al alambre. Bueno, es decir, que tendremos un giro. Es decir, que tendremos aquí. Fijaos que lo que he hecho ha sido simplemente intercambiar las componentes. La componente X pasa a la Y, la Y pasa a la X con signo menos. Eso es un giro, como estáis viendo, en el sentido antihorario, tal como lo estamos viendo. Ese sería el vector normal. Bien, vamos a por la... Lo voy a necesitar. O sea, ahí tengo las direcciones intrínsecas al movimiento en cada uno de los puntos del alambre. Y ahora, la aceleración. Voy a hacerlo con otro. Pues tendré, naturalmente, X punto punto, cero, Y punto punto, dos. ¿No? La derivada segunda. La derivada segunda. Fijaos. Cero. Y aquí la derivada segunda. Es derivar eso. O sea, que tenemos la aceleración. Si este es el vector velocidad, era 1, 2, T, pues el vector aceleración lo que tendremos será un vector que es cero, cero, dos. Esas son las componentes del vector aceleración. ¿Perdón? Cero, dos. Vale. Bien. Y ahora, ¿qué sabemos nosotros en el movimiento en general? Que la aceleración centrípeta... ¿No? La aceleración centrípeta en este movimiento, en cualquier otro movimiento, va a ser el módulo de la velocidad al cuadrado debido por el radio de la trayectoria. Ya, pero la aceleración centrípeta, ¿cuál es? Es la componente de la aceleración en la dirección normal apuntando hacia adentro. Es decir, apuntando hacia adentro. O sea, en la dirección radial. Si nos sale un signo menos, es que he puesto... Fijaos que aquí, visualmente, lo he hecho bien. Pero, si uno no lo viese claro, si nos sale un signo menos aquí, es que el vector normal unitario, un, en vez de estar apuntando hacia el centro de curvatura, está apuntando hacia afuera. O sea, ningún problema. Uno lo ve inmediatamente en el signo. En la parte anterior, cuando hemos dicho A igual a la componente 0-2, ¿tiene que eso no depende del tiempo? Tal como es un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración es constante. No cambia en el tiempo. Hombre, que sea en el eje X0, también se puede ver como aceleración uniforme. Pero, al ser la aceleración componente X0, es un movimiento uniforme a lo largo del eje X. Por eso dije al principio. Va a ser un movimiento a lo largo del eje X uniforme y a lo largo del eje Y uniformemente acelerado. Realmente, es como si estuviésemos cogiendo la trayectoria parabólica bajo la acción de la gravedad. Si no hay ningún problema. Realmente, si lo habéis pensado estos días, uno podría haber dicho, ¿cómo consigo yo o no encontrar si encuentro para ese caso? Lo tengo también para el otro. Porque es la misma forma. Bueno, estaba con la aceleración centripetada. Esto no, ¿cómo calculo yo proyectando la aceleración? El vector de aceleración multiplica todo por esto. Esto es lo... Porque yo no he dicho en ningún momento la aceleración, tanto la velocidad como la aceleración, las expresiones que he obtenido, son generales para cualquier posición del cuerpo a lo largo de esa trayectoria parabólica. ¿De acuerdo? Es decir, que no tiene por qué ser la aceleración únicamente centrípeta, ni muchísimo menos. Yo voy buscando cómo es la aceleración centrípeta. Genial, si tienes el vector en... Tienes los ejes intrínsecos, es decir, tienes los vectores unitarios. Hallar cuál es la componente centrípeta de la aceleración es multiplicar escalarmente por el vector unitario. Eso es como decir cuál es la componente X de la aceleración. El producto escalar de A por el vector unitario Y, ¿no? Una tontería. Si es una tontería aquí, aquí también es una tontería. Bien. Tenemos UN y tenemos A. A era... Teníamos 0,2, ¿no? Y tenemos aquí UN que era... Menos 2T1, ¿no? Bueno, vamos a poner esto así. Y aquí era la raíz cuadrada de 1 más 4T al cuadrado. Si hago yo el producto 0 por esto 0, es decir, que me va a quedar un 2 dividido por 1 más 4T al cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta. Genial. Y ahora que sabíamos lo que he expresado aquí arriba, que hay una relación entre la aceleración centrípeta y el módulo de la velocidad y el radio de curvatura, es decir, que esto tiene que ser igual. Bueno, V, ¿cuánto era V? O V cuadrado. Tenía V era... 1, 2T, ¿no? Es decir, que V al cuadrado es 1 más 4T al cuadrado. Eso quiere decir que... Vamos a ver esta expresión. Una orden azul aquí. Tenemos 2 raíz cuadrada de 1 más 4T al cuadrado. 1 más 4T al cuadrado. Dividido por R. Despejo R, que es lo que andaba buscando. Y que me queda, pues esto pasa multiplicando. 1 más 4T al cuadrado. Elevado a 3 medios. Dividido por 2. Este es el radio de curvatura general en cualquier punto de la parábola. Os recuerdo. T era X. Ahora es donde viene el momento de decir... Anda. Si T era X. Es decir, que el radio... Porque aquí uno está viendo el tiempo. A ver. Se... A ver. Sabe. Un saludo. ¿De acuerdo? Y ahora yo lo quiero para un punto. Para el punto más bajo x es igual a cero. El radio de curvatura en ese punto, o sea, donde he puesto yo el origen de coordenadas, esto es cero, pues tenemos todo en el sistema internacional. Significaría que eso es metros y todo lo expresado, todo en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Y ahora que teníamos, teníamos n era igual a mgv cuadrado. Esto tenemos para v al cuadrado, teníamos mg1 igual a un medio de mv al cuadrado. No, o sea, tenemos v al cuadrado igual a 2g por 1, es decir, que aquí tendríamos 2g. Y el radio, un medio. Eso quiere decir que esto es mg por 4, 1 más 4, ¿no? Es decir, la fuerza que soporta el alambre al pasar la bolita por ahí es 5 veces el peso de la bolita. ¿Y esta? ¿Está hecho o no? ¿De acuerdo? O sea, que ahora uno podría, primero, uno puede preguntar, primero, ¿hay alguna, así ya, ahora mismo hay alguna duda? Sí, porque estábamos en un problema. El enunciado era, ¿qué fuerza ejerce la bolita sobre el alambre? O sea, ¿qué fuerza está soportando el alambre en el punto cuando la bolita pasa por el punto más bajo? Esa era la pregunta. Entonces dijimos, tercera ley de Newton va a ser la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita, la normal. En módulo es lo mismo, en el sentido, misma dirección. Entonces, hemos buscado la normal. En ese punto. Tiene solución algebraica, como veis. Bueno, pues, pensad las dudas. Esto hay que dejarlo, que, ¿no? Como el T, un rato, reposar para ver qué dudas surgen. O sea, que no creáis, que no, imagino que tiene que haber. Pero uno necesita un poco de tiempo también para verlo lentamente. Lo único, si os ha llamado la atención algo que no hayáis entendido ya, ahora. Esto no se puede, primero, ahora es muy fácil con el mismo problema, por lo pronto ya, decir, en otra posición. ¿De acuerdo? Cuál es la fuerza que está soportando el alambre, pues, cuando pasa por otra posición general. Entonces, es exactamente lo mismo, en la forma de pensar, en la forma de plantearlo. Claro, hay una pequeña desventaja en cualquier otra posición. Esta es la más fácil. Es la posición más fácil. ¿Por qué? Porque en el diagrama del cuerpo libre, como veis, en el punto más bajo teníamos que la normal y el peso están alineados. Pero en el momento en el que escoja, pues, por ejemplo, una posición como esta, entonces tendríamos aquí el peso, pero la normal sería de esta manera. Entonces, hay que, habría que, eso otra vez, estamos buscando la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Es decir, que habrá que ver, en esta dirección, como veis, el peso, habrá que ver cómo es la componente del peso en la dirección normal radial en ese punto. Y por lo demás, lo mismo tendremos el radio de curvatura, ya lo acabamos de hallar. Otra cosa, cómo se puede complicar en dos dimensiones, en tres, o sea, el paso a tres, como veis, entonces ya es, porque ya no nos podemos olvidar de que tenemos la pata agencial, la normal y la binormal. En tres, en, pero todavía en dos dimensiones, en 2D, pues, podemos darle otra forma al alambre. Es decir, que a mí me tienen que decir cómo es el alambre, es decir, me tienen que, ya veis que ahora el cambio es igual a f de x. Primero, si esto me lo dan así, quiere decir que va a ser un alambre que se comporta bien así, no una cosa que, digamos, para cada x solo tenga un valor de y. Pero eso no tiene por qué ser así, porque uno puede tener alambres de esta manera perfectamente en dos dimensiones. Es decir, que la forma mejor para trabajar con curvas es en su forma paramétrica, porque da igual que tengas bucles que no en forma paramétrica, tú trabajas igual de bien que, ¿entendéis? Bueno, realmente poner esto en forma paramétrica está chupado. Habéis visto lo mismo que hice antes, que yo quise llamarlo T para que estuvieseis pensando esto, voy a por la aceleración, por supuesto que estoy buscando la aceleración. Si uno piensa, anda, en esto, pues dice, el paso para una curva general en forma paramétrica, pues tendríamos como funciones del parámetro u. Entonces, ¿qué habría que hacer otra vez derivar con respecto a u, en vez de poner los puntos, si queréis, pongo primas para que uno ya no confunda lo que es habitual en los textos, ¿no? Cuando uno deja de usar el tiempo, tendríamos esto, la derivada de x con respecto a u, la derivada de x con respecto a u, esto sería la velocidad, entre comillas, el vector unitario tendría estas componentes dividido por naturalmente y prima al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Ese ya tendríamos u de t, volveríamos a hacer u de n en dos dimensiones, ahí es donde, ahí ese es el momento, fijaos, es el momento, o sea, ¿en qué momento uno se pregunta en qué momento estamos utilizando la simplificación de que sea en dos dimensiones? O sea, me está facilitando la vida en este momento. En el momento en el que yo dije, es una rotación, en el plano, una rotación. Intercambio el y por el x y le meto un signo menos. Ese es el momento en el cual nos está simplificando un montón que estemos trabajando en el plano, porque si no, no podría hacer eso. Está eso claro, con tres componentes, yo no puedo hacer eso. Si tenemos u de n, pasaríamos ahora a hacer la derivada segunda, x2, y2. Tendríamos que hacer el producto, fijaos, ya, ya lo estoy haciendo. Ahora, esta sería la velocidad, por decirlo, esta sería la aceleración. El vector unitario, un, pues, la componente normal en la aceleración, tendríamos que multiplicar, x2, y2, escalarmente, por, esa sería la, la componente, la aceleración centrípeta. Esto tiene que ser igual al módulo de la velocidad al cuadrado debido por el radio de curvatura. R, y que teníamos en el módulo de la velocidad, pues, x' más x' al cuadrado. Es decir, que tendríamos, x2 menos x2 por y' más y2 por x' igual a x' al cuadrado y' al cuadrado elevado a tres medios, dividido por R, despejo R, en algún sitio despejo R. Despejando R, nos quedaría, pues, menos... ¿Por qué pongo yo aquí este signo menos? Pasa dividiendo y ya está. Me he metido el signo menos... Y ya está. Esto en general. Esto, bueno, esto es expresión general en curvas que están contenidas en el plano. O sea, que no es la expresión general en tres dimensiones. Y ya está. Pero ahí me planto. Y a tres dimensiones no. Ya veo las caras de rechazo, iba a decir. ¿Sí? Sí. Pero no entiendo que de la función carácter es una curva, aquí es una aceleración de velocidad. ¿Perdón? ¿En qué? La función carácter es una curva y en el cuadrado, aquí es una aceleración de velocidad. Fíjate. O sea, al principio del todo. Me estás rebobinando todo al principio. Sí, pero no lo entiendo matemáticamente, pero no tengo la idea. O sea, fíjate, la idea aquí, ya en este caso, en el general, en el plano, he dicho la forma paramétrica. Tendremos X que depende de una función X que depende de un parámetro U y que depende de un parámetro U. Esta sería la forma paramétrica de la curva. Y ahora tú solamente tienes que decir, a mí me importa un pimiento que esto sea U o que sea T. Si tú tienes T, si estás pensando, le cambias el nombre y en vez de utilizar la letra U, utilizas la letra T. Mentalmente ya estás con el tiempo. Dices, por supuesto, la primera derivada me da la velocidad. La segunda derivada me da la aceleración. Es eso, simplemente. ¿Entendido? No sé si.